Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en el que seguimos comunicándoles cómo está desarrollándose el trabajo legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta ocasión nos encontramos con la diputada del Partido Radical, la diputada Marcela Hernando, representante del Distrito 3 de la región de Antofagasta. ¿Cómo está, diputada? Yo muy bien, Carolina. Un gusto saludarte. Diputada, queríamos aprovechar este tiempo de encuentro, de conexión, para consultarle cómo está su región, cómo están las ciudades que han tenido que enfrentar cuarentena, cómo se está manejando la crisis del coronavirus por la zona norte del país. Preocupados estamos. La verdad es que las cifras de Antofagasta se fueron disparando y yo diría que pasó un poco desapercibido para el resto del país hasta que la cifra dijo fuera. O sea, nosotros tenemos a María Elena acá como una de las comunas de la región que tiene la tasa más alta del país en términos de su población porque es muy pequeñita. Y lo estábamos viendo también desde Mejillones. Entonces, como en Mejillones los primeros contagios fueron en un campamento, rápidamente se extendió por todo ese campamento. Y cuando uno mira, porque estamos con serios problemas de procesamiento de exámenes, entonces es difícil seguir la trazabilidad de cómo comporta la pandemia porque tenemos exámenes que tienen más de 15 días tomados y que no tenemos los resultados y que están esperando en un laboratorio. Entonces, eso obviamente nos dificulta mirando qué es lo que pasa con las camas críticas y la ocupación de las UCI. Y la verdad es que eso tampoco es muy esperanzador porque tenemos el hospital que ha ido creciendo. De todas maneras, el hospital ha tenido la posibilidad de ir aumentando las camas críticas. Hasta ahora han sido suficientes, pero también en el sector privado vemos una ocupación que es muy alta. Y con pacientes que son graves. Diputada, esta crisis que está golpeando al mundo entero y también a nuestro país pone en evidencia aquellas cosas que siempre se han planteado y que ahora resaltan. Una de ellas tiene que ver con la centralización que tiene nuestro país. Y cómo, por ejemplo, usted decía, se complica algo tan esencial como obtener rápidamente el resultado de los exámenes para poder tomar medidas. O sea, cómo está funcionando eso, cómo es que está llegando el apoyo a las zonas más extremas de nuestro país. Mira, desde mi experiencia, uno, en la tarde que yo viví lo que fue el control del cólera y así como es, hemos tenido epidemia de meningitis u otras cosas en la región. Y uno tiene que ponerse detrás de la autoridad sanitaria en ese sentido y ser súper disciplinado, porque uno podrá tener su opinión técnica, pero hay que hacer caso. Y en ese contexto hacer una crítica constructiva. Y mi crítica constructiva tiene que ver con no haber dispuesto laboratorios en más partes. O sea, esto es una cosa que lo hablamos en marzo con el ministro. Yo personalmente lo hablé con él y le pedí que por favor se habilitara el laboratorio en Calama. Pero se centralizó todo acá en uno de los centros asistenciales, el CON, el Centro Oncológico Norte. Y ese laboratorio se cayó y se cayó todo, porque la posibilidad que tenía tanto la Universidad de Antofagasta como los laboratorios privados era absolutamente insuficiente. Entonces, en ese contexto era lamentable o es lamentable que hoy día tengamos estas dificultades. Eso como primera cosa. Y lo segundo, sobre las cuarentenas, que era una cosa que nosotros veíamos que era necesaria antes. ¿Cómo va? ¿Cómo se está desarrollando la cuarentena? Pienso en todo lo que tiene que ver con el traslado de insumos básicos, de mercadería, de alimentación, de medicamentos, incluso, ¿está viéndose bien abastecida la región? No hemos tenido problemas de abastecimiento. La verdad es que uno ve circular camiones, yo vivo en la costanera, entonces veo circular camiones todo el día. Y no solo son de la minería, sino que también son quienes nos vienen a abastecer. Sin embargo, yo creo que todavía hay muchas fallas, hay denuncias de fiestas, de gente que no respeta la cuarentena, de personas que salen. O sea, tú ves una cantidad de vehículos que en realidad no deberían estar en la calle y ahí andan. Poca gente se ve eso sí caminando. Ya no hay gente haciendo deporte en la costanera que era posible verlo hasta la semana pasada. O sea, hasta una semana tú veías gente. Diputada, y con respecto a la implementación de nuevas camas críticas, ¿usted siente que eso va acorde a cómo va aumentando la demanda también? ¿O de repente también ha sido necesario pensar en el traslado de pacientes? Más que habilitar camas críticas en la región trasladada hacia la zona sanitaria. Yo creo que vamos a habilitar más camas, que lo que correspondería sería habilitar más camas acá. Pero igual tengo miedo y lo vivo de cerca. Mi esposo es anestesista y está en la primera línea. A él le toca intubar y conectar al ventilador, a los pacientes y hace procedimiento invasivo. Entonces, lo veo todos los días y ¿cuál es mi sensación? Si se enferma uno de ellos, uno de los doctores que está en la primera línea, y se enferma más de uno, vamos a tener problemas. Porque con dificultades vamos a tener reemplazo. Y los pacientes graves, una vez que uno los conecta a ventilador, es difícil desconectarlos porque se hacen muy dependientes de la máquina para poder respirar. Por lo tanto, tú tienes un respirador invasivo, inmovilizado dos a tres semanas. Cuesta mucho sacarlos antes. Entonces, si tenemos los ventiladores ocupados y los doctores se nos enferman, la verdad es que va a ser bien crítica la situación. Así que yo creo que esta semana, la siguiente y la subsiguiente, vamos a pasar una prueba ahí bien difícil. Y en eso, diputada, aprovechar también este espacio para comunicar cuáles serían las necesidades, cómo podría ir asegurándose la atención oportuna, temprana, de quienes estén expuestos a coronavirus en la región. Yo creo que hasta ahora, y por lo que he conversado con las autoridades de salud, yo me comunico con el director del hospital, le pregunto cómo está, y me dicen que desde el punto de vista de la comunicación con el Ministerio y el apoyo del Ministerio de Protección Personal hay mayores problemas. Algunos problemas se presentan con la concesionaria, este es un hospital concesionado, y han tenido que reforzar todo el tema de aseo, porque la concesionaria no estuvo disponible para aumentar los estándares que son necesarios, y por lo tanto han tenido que hacer un nuevo contrato para la sanitización. Pero salvo esos problemas, y el del personal, que ojalá pudiera trasladarse gente desde otras regiones que tenga la hipertise, ociólogos, para cuando el PIC esté en lo más alto. Diputada, quedan tal como está señalada, semanas que se prevén, que van a ser bastante intensas, en donde estaríamos viviendo el PIC de lo que ha sido esta crisis sanitaria en el país, y también aprovechando sus conocimientos profesionales, consultarle y solicitarle que haga un llamado también a la ciudadanía sobre las medidas de cuidado, nunca está de más reiterarlas, para que juntos podamos ir avanzando y saliendo cuanto antes de esto. Bueno, lo más importante para que lleguen pocas personas a los hospitales y por lo tanto tengamos menos pacientes graves y no tengamos que lamentar fallecimientos, es que nosotros mantengamos una distancia física con las personas, eso es súper importante, y tener cuidado con las aglomeraciones, porque ir a comprar y hacer la fila, pero no respetar las distancias no es adecuado. No usar la mascarilla debajo de la nariz, que eso uno lo ve, pero frecuentemente no sirve de nada una mascarilla debajo de la nariz, y el lavado de manos permanente, cada vez que podamos, y si no, usar alcohol gel. Bueno, diputada, muchas gracias por recibirnos también, por este tiempo y conversación, y también contarnos cómo se está viviendo en las otras zonas, en el extremo de nuestro país, en el extremo norte, y también ver de qué manera podemos sentirnos juntos superando esta emergencia. Sí, bueno, ya está cambiando nuestra cultura, ya nos estamos acostumbrando a saludarnos de una diferente manera, creo que hace meses que no le doy un beso a mi hija, a mi hijo, que ahí te digo, entonces, bueno, es algo que va a pasar, en algún momento podremos abrazarnos de nuevo. Que así sea, diputada, que todos y todas podamos nuevamente encontrarnos con quienes queremos, con nuestros amigos, pero mientras tanto, y para que eso pase pronto, a cuidarse, a quienes puedan, por favor, mantenerse en sus casas, y seguir las recomendaciones que nos da la diputada. Un abrazo muy grande a la distancia, diputada, que estén muy bien. A ustedes también, que estén bien. Y abrazo gigante a todos y todas. Seguimos, entonces, comentándoles sobre cómo avanza el trabajo legislativo durante esta crisis sanitaria. Que estén muy bien. Cuídense.